Estoy muy contento de felicitar a la Fundación David School, a David Zona y a todos los que fueron parte de este proyecto de recuperación de este espacio, que es un espacio privado, que bueno, tenemos límite de tiempo porque el propietario tiene otro destino para este espacio, pero que es muy útil y en este caso para la comunidad de Mountain Bike. Bueno, acá tienen un circuito protegido, cuidado, con ambulancia, con gente profesional que los ayudó a desarrollar. Hoy una competencia muy importante y con una fiscalización profesional que tornó una fecha más de un torneo regional y metropolitano. Así que la verdad que muy contento. Tenemos que propiciar, no únicamente en forma deportiva, sino en forma social, el uso de la bicicleta. Es más saludable, es más sano, es más económico, no necesita tanto lugar de estacionamiento. Así que bueno, esta es una forma también de incentivar a la comunidad desde lo más chiquitito a poder usar la bicicleta y por otro lado dar respuesta a una gran cantidad de ciclistas que tienen esta pasión, digamos hoy en las distintas categorías. Participaron más de 200 inscriptos, entonces la verdad que está muy bueno y desde el municipio de la Ciudad de Resistencia, desde el gobierno de Resistencia queremos apoyar toda esta iniciativa y sobre todo apoyar a la Fundación David School en todo lo que viene emprendiendo con motocross, con karting, con la escuela de pilotos y ahora con mountain bike también. Se corrió la final del campeonato metropolitano de mountain bike, la verdad que contentísimo porque el evento es compatible con lo que venimos haciendo, con motocross, también con enduro, así que la verdad que contento, acompañó el día, acompañó a la gente y bueno, sí, seguimos fuerte tratando de promover el deporte en todos sus aspectos y trabajando fuerte para que esto siga creciendo y cada vez más lindo. Se trabajó muchísimo, no desde ahora, ya se viene trabajando hace mucho, así que todo lo que se va trabajando más va dejando cada vez más lindo todo. El predio fue buenísimo, gracias a Dios se pudo lograr armar un circuito espectacular de 4 kilómetros y pudimos concurrir con más de 200 corredores profesionales a nivel, vinieron muchísima gente de Formosa, de Corrientes, del interior acá de Santa Fe y toda la provincia del Chaco pudo presenciar hoy la final y el cierre coronación del campeonato. Para nosotros es fundamental que el municipio esté apoyando al deporte que hoy es un deporte en alza, en el cual hoy las personas todas están comprando una bici, están saliendo por una actividad física y después ya empiezan a ser de una modalidad competitiva y eso está buenísimo porque está favoreciendo mucho a la gente para una salud mental y una salud cotidiana. Para correr esto hay que entrenar bastante porque la verdad que te exige al 110% y está bueno, o sea, hay que ponerse a prueba. Yo la verdad no conocía este lugar hasta el año pasado, que le empezaron a meter mucho trabajo, esta gente deja muchísimo tiempo, dedica mucho tiempo a esto, a este lugar y nada, armaron un circuito espectacular que tranquilamente pueden venir los mejores a correr acá. Agradecemos al municipio justamente por el apoyo y el acompañamiento que nos brinda, es indispensable el apoyo de ellos para poder fomentar el deporte, el deporte, salud, venir con la familia, compartir un domingo, a nosotros que nos gusta y poder traer a la familia acá es buenísimo. Nosotros competimos a nivel internacional y los circuitos en otros lugares, tenemos montañas, desnivel, cosas que acá no, y por ahí se nos complica un poco entrenar eso. Entonces, venir acá y tener un lugar que esté cerrado, que no haya tránsito y demás, nos permite a nosotros poder practicar nuestro deporte que tanto nos gusta, y ya sea en senderos, meternos dentro de los árboles, eso es lo que nos gusta a nosotros.